Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que seguimos muy de cerca los últimos movimientos de la cantante barranquillera Shakira. Tras su separación de su expareja, su vida ha dado un vuelco de 180 grados y lo podemos ver reflejado en su música. La sección con Bizarrap, Te Felicito, Monotonía, TQG. Si hay rasgos comunes en todas estas canciones es el despecho, el enfado y el lamento por haber perdido a un amor. Es bien sabido que la colombiana está trabajando en un nuevo disco, aunque ella y su equipo han sido herméticos sobre el título, la fecha e incluso los temas que formarán parte del mismo. Los rumores apuntan a que este saldría en septiembre y en las últimas horas hemos conocido un detalle que apoya esta teoría. Al menos de una semana de la celebración de los premios MTV Vimas 2023, la intérprete de Copa Vacía ultima sus ensayos para recibir el Michael Jackson Video Backwards, con el que se reconoce la trayectoria y el trabajo de uno de los artistas de la industria. Repasará esta carrera sobre el escenario. Está previsto que el show de Shakira sea un medley con sus mejores éxitos, siguiendo la línea de su actuación en el Super Bowl 2020, aunque incorporando todos los temazos que ha sacado en los últimos 18 meses. Esto requiere mucho trabajo y planificación y ha querido que sus fans lo sepan compartiendo un calendario de sus últimos movimientos, como por ejemplo aprenderse la coreografía, pruebas de vestuario o cámara. Hasta aquí todo es normal. Sin embargo, el 14 de septiembre, dos días después de los Vimas, todo lo que está escrito se encuentra tachado para que no se pueda leer. Sus fans son muy inteligentes y saben de sobra que esto sucede porque se viene un gran anuncio o noticia. El título del nuevo LP, también según filtró el podcast puertorriqueño Molusco TV, será deseo inherente, el mismo que lleva uno de los nuevos temas que forman parte de este trabajo. Además de las colaboraciones de esos éxitos ya consolidados, la lista de las 19 canciones del álbum, según filtró el medio puertorriqueño, aunque ni la artista ni la discográfica han confirmado nada, incluye la participación de otros grandes artistas mundiales, entre ellos Rosalía, Ed Sheeran o Bad Bunny. ¿Será que Shakira lanzará su nuevo disco este 14 de septiembre? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.